Buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Kissimmee, Florida enseñándote esta casita de esquina con piscina de 4 dormitorios, 3 baños, amueblada, lista, ready to go y la vamos a ver por dentro andamos en el Joe Mobile vaya vamos a ver, tiene garaje doble vamos a verla por aquí es de esquina bien linda entras con clave viene con todos los muebles que ves aquí tienes la sala acá tienes el comedor y acá tienes la cocina viene con los muebles, esta casa se puede comprar para vivir o se puede comprar para alquilar a largo plazo o a corto plazo por noche a los turistas en este momento esta casa se está alquilando a los turistas por noche eso es lo que están haciendo la cocina, veo estufa de gas veo horno, veo microondas, veo nevera, veo freezer veo lavadora de plato, claro que sí esta es la alacena clamo bendición, clamo abundancia por este hogar que nunca falte comida en esta casa que tú querés tienen otro pequeño family aquí claro que sí y por ahí salimos vamos a enseñarte la verdad mi parte favorita el chismes place mira tienes tu visita alguien que estaba aquí parece que estaban usando el juguete mira que chulería yo pondría un barbecue allí tiene el cosito este piscina con jacuzzi cerca además tienes la ya cerca del ladrillo la mesita tiene un montón de juguetes aquí todo lo que ves está incluido en la venta todo platos, vasos, cubiertos todo no sé si ya hice esto pero clamo bendición clamo abundancia sobre este hogar que nunca falte comida algo bueno de esta casa es que mira platos, vasos, cubiertos todo está ready para alquilarse a los turistas por noche este es de 4 dormitorios 3 baños quiere decir que caben 10 personas aquí 2 por dormitorio y 2 en el sofá aunque creo que uno de los dormitorios tiene alitera déjame empezar por aquí ok este es el master tiene esta puerta que cierra para tener privacidad aquí tienes el baño con ducha y bañera allá tienes el trono vaya miren el baño esta cama es king y sobre espacio tienes una puertita para salir para afuera para el chisme space y para la piscina ok viene con los muebles esta casa está ready para alquilarse a los turistas aquí es que están las cosas de las que limpian aquí es que tienen papel toalla aquello lo otro todo lo que es para entre familias limpiar ahí es que lo pone seguimos por acá ajá dormitorio aquí mismito dormitorio número 2 tienes una cama full no este es queen tienes tu closet ajá viene con los muebles este sería el baño de este cuarto porque tienes esta puertita aquí que lo puedes hacer privado ok eso me gustó ok aquí tienes la lavadora y secadora aquí está el garaje donde tienen una mesa de billar una mesa de ping pong tienen bicicleta tengo entendido que todo lo que ves está incluido hay que confirmar ok seguimos por aquí vamos a ver los últimos dos dormitorios ajá vamos a verlos que están por acá por acá que están no por acá espérate no nada con por aquí no este era el me faltan dos dormitorios donde que están están por acá ok allí para la derecha ok ok porque ese era el master y aquí hay dos dormitorios algo interesante de esta casa que le pusieron literas para que en vez de dos personas por cuarto duerman más personas por cuarto mira esta aquí duermen dos dos bueno cinco es mucho pero vamos a decir tres personas cómodas aquí amigo pueden caer más pero mira aquí tienes tres camas y acá tienes tres camas más ok lo hicieron bien lindo tienes tu closet esta casa en este momento se está alquilando por airbnb por noche vamos a ver el baño tienes la bañera tienes ducha mira que chévere bueno y por último vamos a ver el precio cuánto tú crees que vale esta casa vamos a preguntarle a la libreta amarilla libreta amarilla dónde estás que no te veo mírala aquí espérate aquí la encontré no se escondió hoy no te vayas bueno no pude conseguir los datos como pensaba se los voy a poner en la descripción mira abajo la descripción sí sé que se está vendiendo en 440 mil dólares pero los datos no los tengo ahora pensaba que los tenía pero no los tengo así que no te los puedo dar si te gustan los videos dale like compártelo déjame un comentario suscríbete a este canal yo soy Joe Rivera soy Realtor con Property Outland International mi especialidad es casas y apartamentos vacacionales yo te puedo ayudar a comprar la casa te puedo ayudar a alquilar la casa te puedo ayudar con ayudarte a conectarte con la compañía de administración que te puede administrar la casa claro que sí así que llámame al 407-300-6318 o escriben a mi correo electrónico paraísoenorlando.yahoo.com bueno familia espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte mirenlo en los Dios mío en la descripción abajo que ahí vas a ver los datos del precio pies cuadrados y todo eso ok yo me los bendiga aquí